Música 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 Llegamos al verano Música 17 graditos, lluvia, quiebra, frío. Guardado en el armario. Hasta el próximo verano, la ropa corta ya nos olvidamos. Necesita eso también. Temporada del mosquillo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a por el segmento de la cantera de Sopuerta. Bueno, se va a intentar. No vayas de sobrado. A ver qué tal se ha comportado hoy en su vida. Patejas a fuego, ¿eh? Desde allí, desde detrás del culo de la vaca. Ahí está, poniendo el cuerno. Bueno, voy pa'o. Venga, a lío. Un momento otro, parece que... Ah, ahí viene. La vaca, si no es. Bueno, la vaca también. Vamos. Venga, ya está hecha la mitad. Vamos. Pues ahí tenemos el segmento. Otra cosa es el cob. De ahora lejos. Está hecho el intento. Ahora... El notario tiene que dar fe. El notario de Strava. Ahora veremos. Descargar, lo veis abajo, el enlace. A ver qué dice el señor notario. A ver si hay com o no hay. Te toca. Venga, a darle. Vamos, que vamos para segmento. Ahí tenemos un circuito. ¿Qué tal? Muy bien. Muy fresca. Muy fresquísima. ¿Qué tal, Suiza? Muy bien. Voy a mirar si tengo 20 euros vuelvo a presentar, si no te digo más. No tengo dinero. Como no lo hayas dado al Play, como no lo hayas dado a Garmin, ya verás, hay que repetir. Ya parece que estamos en invierno. A las 7 de la tarde, a las 7 y media, a las 7 de la noche, fluyendo. Esto, frío. Frío. Esto es el invierno austral. Hay que ir a Benidorm, porque esto no puede ser. Bueno, a ver si llegamos a casa, porque hay una nube negra. Ah, ya. No. 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 No.